Cada mañana me levanto despacio Cuando suena el despertador Antes de nada Desconecto la radio Y me asomo un poco al balcón No encuentro el peine Figúrate, ¿qué hora es? El ficador no aparece Lo busco, revuelvo Lo encuentro por fin Salgo a la calle y a las diez El retraso no se puede disimular En la oficina Que si paso unas horas Que si llegas tarde a fichar ¿Qué culpa tengo de ser? Como dicen, si Nacen a gozo, soy Leo Me gustan, me empujan, me envuelven Y no Esta noche me quiero Descolgar No Ya no aguanto Tanta mediocridad Que culpa tengo de ser Como dicen, si Nacen a gozo, soy Leo Me gusta, me empujan, me envuelven y Y no aguanto Y no aguanto ¡Ajá! 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 Cada mañana me levanto despacio cuando suena el despertador Antes de nada desconecto la radio y me asomo un poco al balcón No encuentro el peine y figúrate que ahora es El fijador no aparece, lo busco, revuelvo, lo encuentro por fin Salgo a la calle y a las 10 el retraso no se puede disimular En la oficina que si paso unas horas, que si llegas tarde a fichar ¿Qué culpa tengo de ser como dicen si? Nací en agosto, soy Leo, me gusta, me empujan, me envuelven y no Esta noche me quiero descolgar No, ya no aguanto tanta mediocridad ¿Qué culpa tengo de ser como dicen si? Nací en agosto, soy Leo, me gusta, me empujan, me envuelven y no No, esta noche me quiero descolgar No, ya no aguanto tanta mediocridad No, esta noche me quiero descolgar No, ya no aguanto tanta mediocridad No, esta noche me quiero descolgar No, ya no aguanto tanta mediocridad Ya no aguanto tanta mediocridad